Bueno, oigan, yo sé que todos ustedes a veces no podían dormir porque había en nuestras tierras del interior un conflicto difícil que nadie sabía cómo resolver y aparentemente hoy encontramos una solución. Voy a llorar. Al fin. Oye, porque hoy se decidió que va a pasar con calle arriba, punta fogón y calle abajo. Tengo entendido que se llegó a una solución, la solución fue bastante democrática y llegaron a la conclusión de que todos van a salir. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, nosotros no estamos de acuerdo, miren. Nosotros, de vez más, venimos camino en Panamá para reunirnos con los abogados porque para ver qué acción, qué amparo vamos a poner en esa resolución y sobre todo porque fue tomada en base a un documento fraudulento emitido en la mañana de hoy a la ligera y firmado por la Secretaría del Ministerio de Gobierno y Justicia. Bueno, más que nada, también debe consultarle a la tuna de calle arriba afectada en este conflicto, la cual no fue tomada en cuenta para que un consejo decida que tres tunas salgan al parque. O sea, a estas alturas, a 40 días del carnaval, siete días antes del año nuevo, yo quiero ver cómo el señor alcalde, quién es el que ha ocasionado todo este problema, porque todo este problema no debió llegar aquí. Aquí este problema lo ocasionó solamente una persona, el alcalde de la sala, porque él sabía y conocía de todo la documentación desde el inicio y él le dio la categoría a un grupo de excluidos como si fueran una tuna. Y eso se lo dijo tanto calle arriba, se lo dijo calle abajo. Entonces ahora, en esa resolución, si usted la lee, calle abajo no existe y nosotros queremos ver qué seguridad nos va a brindar el señor alcalde y qué ruta va a poner, porque los carros alegóricos de calle arriba y calle abajo ya están terminados y solamente las alturas que tienen son para circular alrededor del parque. Si nos guían para otra ruta, los carros de nosotros no van a poder salir, porque están hechos exclusivamente para dar la vuelta alrededor del parque, porque son altos. Y si nos vamos a un extremo de todo este tema y al final se decide que las tres tunas deben salir al parque para este carnaval, ¿qué dicen? Yo creo que usted va a ver acciones por parte de calle arriba y calle abajo que nunca esperamos ver, usted las va a ver. Usted espere, si eso va a ocurrir y usted va a ver muchas acciones en el parque Murra. Y qué pleque pleque se ha formado el día de hoy. Y es que en la mañana se hizo la reunión del Consejo Municipal para tomar una decisión y resolver el asunto entre calle abajo y punta fogón. Arrancamos con que calle abajo mostró una carta del Ministerio de Gobierno, mas sin embargo eso no dictamina nada. En la mañana se dio un receso de una hora por parte de los concejales y luego se reunieron a solas y a puertas cerradas, a fin de determinar qué va a pasar en cuanto al tema. En las afueras del Consejo Municipal, en las tablas, se encontraba a Ana Isabel y los seguidores con su tuna y tamborito y toda la demencia. Y es que están hasta en la sopa porque ya nos dijeron de que las fotos de Ana Isabel están por todas las tablas. Y los bochinches dicen de que calle abajo no tenía el permiso del Ministerio de Gobierno, pero ellos salieron a defenderse de una vez. Y después de todo este revolú, en la tarde salieron a decir de que el carnaval va a tener tres reinas. Al fin se han decidido, aunque nos hubieran ahorrado todo el show para decir que son tres reinas, lo hubieran dicho desde un principio, ¿no? Ok, esta es la explicación de lo que se decidió al final. Yo también leí lo que sacó el Ministerio de Gobierno y me la verdad no era muy claro, era más bien como una nota aclaratoria. Y lo segundo que vimos es la explicación de lo que sucedió. Para este fin de año, el 31 de diciembre, que es muy costumbre en las tablas que salgan las dos tunas a hacer como un desfile con todo y carros alegóricos. Es una de sus primeras presentaciones también, no mi primera presentación, porque también hace una presentación de reinas y eso es, exacto. Y ahora van a salir tres. Lo que escuchamos al principio fue la reacción de calle abajo. Y me llamó la atención que ella decía, y no sé si lo estaba utilizando el término como es, van a haber acciones. Cuando tú usas el término acción dentro del derecho, es que tú vas a recurrir a una autoridad para exigir un derecho. Ese es el término acción, es un término bastante general. Y cuando ella dice, calle arriba y calle abajo, vamos a tomar acciones, me suena a que de alguna manera calle arriba y calle abajo entonces se unirán y están como que en controversia ellos dos contra Punta Fogón, porque hemos escuchado también que calle arriba dice que el peligro de esto es que ellos están perdiendo plata porque la van a tener que ir entre tres, porque no se ve seriedad, porque hay una tercera tuna, los contratos ya están hechos y demás. Entonces al final eso mismo es, perdiendo plata. Esto no es un tema de tradición ni nada de esas cosas. Todo es plata. Todo entonces engañando a la gente, haciéndolos ver que todo esto es tradición, eso también está mal. No, si hay tradición, pero claro, la tradición está en juego porque la plata se va a repartir. La tradición es la del pueblo, pero ellos no, ellos están pensando en su bolsillo. ¿Quién va a pelear tanto, se apone con abogado, meterle tanto tiempo a inversión en esto? Si no es por plata. Pero por plata porque no hay plata y no se puede seguir con el carnaval. Créanme que esa gente, o sea, el carnaval, mi mamá, el carnaval de pedacilo vive en la sangre. O sea, es plata sí lo que están peleando, pero es porque para ellos de verdad es un gran orgullo y el tener una tercera tuna que venga en controversia, que les quite lo que ha sido también tradición. Porque se van a repartir el pastel de los patrocinadores ahora entre tres, no va a ser entre dos. Ese es el problema. Y va a perder, va a bajar al curnia entonces. Dice que el otro año viene Calle Centro, no sé qué hace esa gente. Está listo para la foto. Eso existe, pero bueno. Calle Centro existe o Calle Arriba S. No, Calle Centro es un Q. Sí, Calle Centro es un Q, de verdad. Entonces, por ejemplo, aquí que vimos la opinión de Calle Abajo sobre la decisión que se tomó, pero también la asociación de... No, esta fue la primera que escuchamos, fue la opinión de Calle Abajo. Pero vamos a ver a continuación cuál es la posición de Calle Arriba de las Tablas, del señor Candelario. Mira, nosotros estamos totalmente en contra. O sea, la Calle Arriba está totalmente en contra con lo que está pasando. Esto ha sido una aberración jurídica, un atentado contra la tradición. Y definitivamente nosotros en todo momento reprochamos de forma inérgica lo que ha hecho el Consejo de las Tablas. El Distrito de las Tablas, generalmente para nosotros ha sido diligente su actuar. Ha sido un actuar que va en contra de la tradición, en contra de nuestro castaval. Y no nos queda más que censurarlo, ¿no? En todo momento y a todas luces censurarlo, porque lo que han hecho ha sido lo peor que han podido hacer. Y lo han hecho prácticamente como un madrugonazo, hoy 23 de diciembre, ya en vísperas de Navidad y en vísperas del Carnaval del Año Nuevo. Porque el Carnaval de las Tablas ya arranca en cuatro días. Mira, realmente la pregunta es que Calle Arriba se enfrenta a Don Tunas. A nosotros realmente no resulta de risa, porque Calle Arriba está preparada para salir. A nosotros lo que nos preocupa frente a este escenario es la seguridad en el Parque de las Tablas. Que se pueda dar cualquier situación que no se pueda manejar, que las Tunas no quepan en el parque. Porque frente a una situación, yo creo que de hecho, una situación objetiva, como puede ser la seguridad, enfrentar Calle Arriba de las Tablas a una Calle Abajo decidida, a una Calle Abajo decidida, dividida es prácticamente ridículo, porque ellos hagan lo que hagan Calle Arriba está preparado. A nosotros lo que nos preocupa es el hecho objetivo, qué es lo que puede pasar en ese enfrentamiento entre las dos Calle Abajos. Para nosotros eso es lo principal, porque el pueblo de las Tablas, el visitante tableño que va a ir siempre a ver su carnaval, merece un respeto. Para que todos levantemos la voz de protesta, esto no se puede dar así en mayúsculas, no se puede dar. Esto es un atentado contra nuestro carnaval, contra la seguridad del pueblo de las Tablas. Yo creo que tengo una pregunta al señor Candelario, y ojo, nosotras somos Calle Arriba para la bajada, ¿no? O sea, yo los defiendo a todos, pero para la bajada yo creo que yo soy Calle Arriba, pero él dice que se forma un altercado entre las dos tunas. No se han formado antes entre Calle Arriba y Calle Abajo, y fuertes, y rompedera de botellas, y que vienen los golpes. Me parece como que, yo creo que más bien es como que algo de, que no, yo quiero Calle Arriba y Calle Abajo, y que tenemos la pelea, y que viene una tercera pelea, y le están quitando como el focus, como el centro de atención, el protagonismo. Yo pensé exactamente lo mismo que tú, porque la parte económica de que ahora se divide en todo 33.3333 entre cada una de las tres, el próximo año a lo mejor Calle Arriba también saca una segunda para que se dividan 25, 25, 25 y 25. Pero aparte de todo eso, es la parte que tú mencionabas, ¿cómo es posible que nos diga que hay una, que lo que le da miedo, digo, y respeto, con todo el respeto le digo esto. Sí, porque capaz somos Calle Arriba. Porque nosotros somos Calle Arriba, sí, pero Calle Abajo somos espinos de las tablas. Yo no sé, yo soy todo. La pregunta es, sí, le dan miedo las discusiones entre Calle Abajo y Punta Fogón. Creo que eso es algo que siempre hace, creo que la gente que está liderando estas tunas, ya sabe lo que está haciendo. Entonces, creo que hay algo detrás de esa escuta. Sí, es un detallito que me gustó a mí, el tema que él habla de que Calle Arriba y Calle Abajo vamos a poner presión. Si quieren poner presión de verdad, ¿por qué no se uno de los dos dicen, ¿sabes qué? Aunque vayan a salir al final, ninguno de los dos va a salir. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? ¿Qué tiene que hacer el corregidor o quien sea que decida ya? ¿Sabes qué? Vamos a sacarlo. Otra cosa, me dice él a mí, ¿sabes qué? No, la gente que va a ver los carnables, brother, te voy a decir la verdad, la verdad. O sea, ninguno va a ver los carnables de mis paseros, mis paseros van a arrancarse a beber tu pasero. Pero no están en riesgo realmente. O sea, no están en riesgo, porque espérate, la parte de la seguridad que él dijo, que eso ya yo lo había mencionado aquí, o sea, tres carros, tres tunas, no caben en ese. Pero mira lo que dice, cae nueve, un cordón de nueve líneas de policía. O sea, ¿qué riesgo hay a ver? Ahora, tú no sabes lo que pasa en las aglomeraciones de gente muy grande en otros países. Y es como más cómplica. Porque hay otra calle, va a haber más gente, es la misma gente de todos los años que va a ver. Oye, espera, que ya sacan dos carros, a veces sacan cada tú, una saca dos carros. Entonces estamos hablando de seis carros, seis grillos, seis motores, calientes, por ahí quemadera. Ellos están poniendo todas las excusas simplemente para que no entre otra persona y repartirse el pastel. Pero espérate, tú le estabas diciendo muy bien, dije, ellos están hablando, porque ya escuchamos a la opinión de Calle Abajo que dijo, Calle Arriba y Calle Abajo van a tomar acción. Y él está diciendo que Calle Abajo y Calle Arriba van a tomar acción. Entonces no entiendo por qué al final, y esto aquí peco por ignorancia, porque en verdad es tan confuso toda esta situación. No entiendo por qué al final entonces no se fueron a un plebiscito, como se estaba sugiriendo desde un principio, y fueron a votar. Y si la voluntad general, porque Calle Arriba, Calle Abajo no quieren a punta a fuego, no se fueron, no aceptaron esa condición. No te voy a explicar por qué no pasaron en el plebiscito. Y le hubieran ganado por democracia injusta, porque son la mayoría, los hubieran oprimido, o sea, hubieran causado suficiente presión como para anularlos. Es que si hay una razón del plebiscito, es porque, ¿por qué no fue el plebiscito? Porque tenían que pagarlo punta a fogón y Calle Abajo. No era que lo iba a pagar la alcaldía ni nadie. Entonces en el momento que le dijeron que tenían que invertir ese billete, ¡ey, no tenemos la plata para invertir en eso! Mira, ahí es cuando uno no sabe que es mejor un maltrato que un buen juicio. ¿Por qué? Porque no quiero poner los 7 mil dólares, yo no sé cuánto costaba que hicieran el plebiscito, pero no es que precisamente lo que se están peleando es que van a tener en vez de 50 y 50 ganancias, van a tener 33. Entonces no saben lo que están peleando. Yo no estoy de acuerdo con que en una democracia la mayoría oprima a la minoría, pero hubieran ganado. Entonces yo siento que a veces uno tiene la solución, pero como no es exactamente la solución que uno quiere, uno sigue peleando y al final terminas perdiendo. Cuéntate que todo esto es tradición. Yo lo que siento es que miren todos el revolú que han formado porque no querían a una reina. Todos porque no querían a la pelada. Mira todo lo que se ha formado y hasta donde hemos llegado estamos en diciembre y los carnavales son ahorita en la primera semana de febrero y esto todavía va por lo largo. Al final todos van a perder porque no querían a una persona. No, porque es tradición, tradición. Acuérdate que todo esto es tradición. Sea lo que sea, brother. Es tradición un poco. Esto es cosa de plata y el próximo año, todos los próximos años hay que hacer seriedad cuando cogen a la reina. Díganlo de una vez, que no están de acuerdo. Ya, saquenla, hagan lo que sea. Pero, o sea, imagínate hasta cuándo ha llegado esta cuestión solo porque no querían a una persona. Lo importante también es saber qué opina la gente en casa. Piensa que esto es beneficioso o no. Ahí me va a parecer tener que estar en pleno juleco y vengan tres carros, después tres carros más, no menos.